Todo el lateral, va Sánchez, este se anima, va Sánchez, Sánchez, toca Sánchez, es para Peralta, Peralta devuelve para Sánchez, que va, se viene Sánchez, gol, 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 de riestra lo hizo Brian Sánchez, se animó el chiquitín, fue a buscar la pelota, mete una jugada bárbara con Peralta y pone el descuento.